Tiene una hora para hacer uso de su derecho a la réplica, la asambleísta Marcela Holguín. La asambleísta Marcela Holguín tiene la palabra. Gracias, señor presidente encargado. Buenas noches a todos quienes acompañan esta importante sesión. En este día extenuante, largo, pero sin duda muy importante para el futuro del país. Aplausos, ministro. Usted dice que se han creado más empleos en el país. Pregúntele a la gente que muere de hambre todos los días en la calle y que no tiene trabajo, si es que lo que usted dice es verdad. Quiero aclararle, señor ministro, que usted sabe que es el pleno de la Asamblea Nacional quien resolvió dar paso a esta interpelación y dar paso a este proceso de juicio político. No he sido yo, ha sido el pleno de la Asamblea Nacional y sus miembros. No entiendo por qué la agresividad, señor ministro. En todo caso, quiero recordarle que el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su segundo inciso, establece claramente que la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente presentará sus alegatos de defensa ante el pleno de la Asamblea Nacional. Algo que usted no lo ha hecho. No se ha cansado de mencionarme durante su alocución. Es el pleno el que decide, señor ministro. No soy yo. Y luego de escuchar este informe de labores o rendición de cuentas que usted ha presentado, procedo a aclarar varios puntos. Aclarándole primero, señor ministro, que este no era un espacio para que usted presente su rendición de cuentas. Este es un espacio en donde se lo está interpelando por arrogarse funciones que no le corresponden, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Procedo con ciertas precisiones, señor presidente y señores y señoras asambleístas. El ministro habla de tres objetivos. Más empleo, más recursos y más transparencia. Pero es evidente que no se ha generado durante su gobierno más empleo. Ni siquiera se cumplen los bonos de desempleo y le costaron entre 18 y 25 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y sobre la transparencia y participación, nunca, ministro, se reunieron con los trabajadores ni empleadores para la realización de la nueva fórmula del salario básico unificado. Las liquidaciones de miseria, señor ministro, no son electoralmente rentables. Y no me voy a permitir caer en su juego. Este es un juicio político y nada tiene que ver con el tema electoral. Es más, hoy no existe proceso electoral algún. Y usted sigue aquí escuchando lo que ya le hemos dicho. Su interpretación de la ley perjudicó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a los trabajadores, a las mujeres. Y en los próximos meses, cuando salgan los procesos judiciales represados, también va a perjudicar a los empleadores que siguieron su interpretación. Le invito, señor ministro, a enterarse desde qué época yo soy asambleísta. Obviamente, no durante el terremoto de Manaví y Esmeraldas, ni de los otros hechos a los que usted ha hecho referencia. Para que usted sepa, ministro, en esa época, si aplicaron el 169.6 sin que cierre la empresa, como usted sugiere con su interpretación, sería ilegal. Porque, lo vuelvo a aclarar, solo se puede hacerlo tras el cierre total de la empresa. Le guste o no le guste. Ministro, usted puede decir que no se interpretó el 169.6 debido a que no está en el acuerdo. Pero lo que sí está en el acuerdo y demuestra su interpretación es el caso fortuito y de fuerza mayor para la reducción de la jornada laboral, tomando lo del Código Civil, artículo 30. Señor ministro, lo que usted debía hacer es, simple y llanamente, cumplir con la ley. Además, ministro, usted no ha negado la aplicación retroactiva de la ley. Me imagino que no lo hizo porque incluso los trabajadores de Explosén ganaron un juicio precisamente por esta violación de derechos. Interpretó la ley y lo sabe claramente. Y eso provocó millones de pérdidas a los trabajadores y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que digan otros actores políticos es responsabilidad de ellos. Y yo nada tengo que ver. Absolutamente nada. Yo me hago cargo de mis palabras, no de lo que digan los otros. Ministro, ¿cuántas de esas autoridades aplicaron ese artículo mientras ya existía una norma interpretativa para determinar fuerza mayor? Ninguno. Solo usted. ¿Cuántos promovieron con acuerdos ministeriales la aplicación de fuerza mayor? ¿Cuántos aplaudieron las liquidaciones de miseria? ¿Cuántos saturaron el sistema de justicia? Ministro, si ellos lo hicieron, que enfrenten también las consecuencias. Aquí estamos para cuidar. No estamos, mejor dicho, para cuidar a nadie. Estamos para exigir que todos cumplan la ley. Usted habló de que se utilizó ejemplos previos a su ingreso al ministerio. Pero, ministro, el ejemplo que yo he utilizado en mi alocución era de marzo de este año. Y aquí se lo demuestro. Esta es la nota de Diario El Universo, del 16 de marzo de 2021, Diario El Universo, cuyo titular expresa, despedidos por fuerza mayor en la pandemia a la espera de sus liquidaciones. Este es el ejemplo que yo utilicé. Insisto, 16 de marzo de 2021, Diario El Universo. Si la situación laboral no está bien, y eso evidentemente todo el mundo lo sabe, sobre todo aquellas personas que mueren de hambre en las calles y aquellos que no tienen trabajo, que se cuentan por miles. Aproximadamente 85 mil personas perdieron su empleo adecuado solo en febrero de este año. Yo sé que parecía que no había ministro de Trabajo, sí, lo sé. Pero en papeles de usted era el ministro, y lo sigue siendo. Ministro, usted dice que todo está bien. Las políticas de este gobierno son responsables de que dos millones de ecuatorianos en febrero estén en el subempleo, muchos ganando menos de 400 dólares mensuales. Yo le pregunto, ¿usted acaso puede vivir con 400 dólares mensuales? Ministro, sobre el salario básico unificado, la Constitución le demanda el criterio de progresividad. La Constitución, no yo, la Constitución. Y usted incumplió el mandato de la ley, y no solo eso, ministro. Usted ya impuso una nueva metodología para el cálculo de ese salario básico unificado. Señor ministro, en cuanto al observatorio, este entregó el acta constitutiva el 26 de noviembre de 2020 a las 8 horas con 23 minutos de la mañana, un día después de la reunión del 25 de noviembre de 2020. Luego, les volvió a entregar la información el 2 de diciembre de 2020 a las 10 horas con 18 minutos. Y lo que se olvida, el 4 de diciembre había acordado una reunión que no se dio, y se canceló una reunión el 17, el 22 y el 24 de diciembre. Tuvieron que enterarse del juicio político para que cinco meses después entregue la información que le habían solicitado. No exigimos que entregue lo que la ley le impide, señor ministro, por supuesto que no. No exigimos que entregue la información que sí podía entregar y que lo hicieron luego del anuncio de juicio político, tardándose cinco meses. Yo no acepto, señor ministro, con todo respeto su invitación a tratar la ley en otro lugar que no sea aquí, en el pleno de la Asamblea Nacional, como corresponde. Y por supuesto, si es que esa ley es buena y promueve los derechos de las mujeres, por supuesto que tendrá mi voto. Evidentemente que sí. El ministro de Trabajo aseguró que una vez que ingresan las actas de finiquito al sistema, no se modifican y con esas estadísticas que demuestran sus logros y que todo está bien, asegura precisamente eso, que en el país todo marcha bien. Bueno, insisto, ministro, pregúnteles a la gente que se muere de hambre en las calles y que no tiene trabajo si es que todo está bien en el país en este momento. Pero, señor ministro, ¿por qué todos los meses desde octubre hasta el nueve de abril han cambiado el número de actas de finiquito antes de la pandemia que usted reporta? Aquí el gráfico. Lo tiene precisamente para demostrar lo que estoy diciendo. Aquí el gráfico. Y me refiero al apso del primero de enero al quince de marzo de dos mil veinte. Actas de finiquito. Primero de enero al quince de marzo de dos mil veinte. Y cómo estas cambian y se modifican. Finalmente, solamente quiero decirles a ustedes, al presidente de la Asamblea Nacional, a los señores y señoras asambleístas, que de ninguna manera las siete causales son débiles. Todo lo contrario. No lo son. Lo que pasa es que yo, señor ministro, sí cumplo con la ley. Y si en el primer informe de la Comisión de Fiscalización se calificaron tres de las siete causales que yo propuse, evidentemente yo debo respetar esa decisión. Algo que, como hemos visto, usted no lo hace. Yo no necesito un juicio político para tener visibilidad. Se equivoca. Yo estoy aquí para cumplir la ley. Y ese es lo que demanda la Constitución y las leyes. Esa es mi atribución. Le guste o no, lo voy a hacer. Muchísimas gracias, señor presidente de la Asamblea. Gracias, señores y señoras asambleístas. Una.